es un gusto saludarles a través de panorama en prensa.com les saluda Priscila Pérez y estos son los temas para ustedes hoy el mural ubicado en la avenida de los mártires que fue borrado por segunda ocasión por funcionarios del ministerio de obras públicas deberá ser trasladado a otro lugar así lo sugirió este jueves el presidente de la república ricardo martinelli yo creo que lo mejor es buscarles un lugar pero eso que lo decidan la señora alcaldesa la directora del inac y el ministerio de obras públicas yo creo que es mejor buscar en un lugar y que ahí se haga lo que quieran este jueves se inauguró el paso a desnivel edificado en la vía israel durante el evento el presidente de la república ricardo martinelli se refirió a algunos de los temas que se abordarán durante las próximas sesiones extraordinarias en la asamblea nacional la bonanza económica no llega a todos en el país a pesar del crecimiento que se registra esto según un estudio realizado por el consejo consultivo económico de la asociación panameña de ejecutivos de empresas cuyos miembros hicieron énfasis en la necesidad de invertir en la educación para aumentar su calidad en el tema jurídico bueno se habla de una revisión a la constitución indiscutiblemente tenemos que revisar el balance entre los poderes quién va a garantizar la constitución hemos notado en los últimos años no solamente en este gobierno anteriores que hay no hay la división de los poderes los balances los contrabalances que se requieren para que haya un estado de derecho y sobre todo el tema de la justicia para todos y en forma igual y el respeto a la ley el respeto a la ley en panamá es algo que hay que reforzar el tema de los subsidios que otorga el estado a los ciudadanos de menos recursos fue otro tema abordado en la pede roberto tronco su expresidente de esta asociación explicó un poco el panorama que se genera con estos beneficios se están yo diría que hasta cierto punto abusando del tema de los subsidios y digo abusando porque prácticamente hoy en día los ingresos del canal que suman algo así como mil 200 mil 300 millones que es aporte al estado es prácticamente lo que está necesitando o lo que utiliza perdón el el estado o el gobierno actual para subsidiar a las clases más necesitadas y cuando digo las clases más necesitadas porque pareciera que el 90 por ciento de las clases más necesitadas está subsidiada en este momento cambiamos de tema durante el mes de diciembre de mucho movimiento comercial por las fiestas de fin de año las vías se congestionan aún más cuando se realizan obras viales en la ciudad la autoridad del tránsito y transporte terrestre implementará medidas para disminuir los tranques además esta entidad estudia aumentar las multas por infracciones de tránsito el año 2014 en el mes de enero una una fuerte acción de educación vial vamos a recuperar la educación vial que no se había dado por mucho tiempo y vamos a y vamos a estar educando al joven de ahora que va a ser el conductor de mañana y es el peatón de hoy para mejorar esa calidad de manejo que tenemos en la ciudad capital la multa de mayor aplicación va a aumentar de de costo y precisamente van a ser aquellas que generan accidentes de tránsito de víctimas fatales intoxicar manejar mientras toma mientras conduces velocidad excesiva y utilizar el aparato celular o el teléfono celular ya sea hablando o chateando se va en unos casos se va a duplicar y la pobreza en américa latina y el caribe afectará a 164 millones de personas a fines de 2013 lo que equivale al 27.9 por ciento de la población cifras muy similares a las del año pasado que suponen un frenazo a las sucesivas caídas en los últimos años así se reflejó en el panorama social de américa latina presentado por la comisión económica para américa latina y el caribe cepal el multicolor balón del mundial de brasil 2014 rodará por primera vez a partir del 12 de junio en el partido inaugural en sao paulo la llamada brazuca pesa 437 gramos y porta colores como el rojo azul y verde en formas sinuosas sobre un fondo blanco el balón fue probado durante dos años y medio por 600 jugadores de 30 equipos en todo el mundo antes de ser presentado en río de janeiro este miércoles pasamos ahora al avance de lo que publica la prensa en su edición de este viernes en panorama el partido revolucionario democrático realizó el sorteo de las posiciones que ocuparán los 70 postulados a las 20 candidaturas al parlacén en deportes este viernes se realizará también el sorteo del mundial de brasil 2014 y en vivir más harán una película de la vida del líder sudafricano nelson mandela recuerda este viernes buscar la nueva edición de la revista ellas en la prensa y consultar estos y otros temas en prensa.com que tengan excelente tarde hasta mañana